Derribo cuando escribo sobre el sonido Derribo cuando escribo sobre el sonido Derribo, despejo y convierto lo vivido en el resultado correcto No hay que poner pretextos, no Yo, yo, describo cuando descubro más Cada vez persigo una luz para poder ascender Percibo la falta de energía por estar más pegado a la porquería Que penadas, pero mando buena fe para el que la necesita Haciendo buen uso del contenido obtenido en la vivencia Con la clica, fuerza infinita resucita Si se siente muerto en vida Yo, consumo pura proteína, mi rap la vitamina Mira más arriba, encuentra la sabiduría Dictaron pero no dejamos que tome nuestra libertad para ser esclavos Yo, es Luis M el loco, está en la casa Ey, escucha esto hermano Yo, ey No te sientas rey que ni siquiera tienes trono Trabajas como todos todo el día buscando el oro El que la sabe hacer en donde sea encuentra plomo Y como un alquimista lo convierto todo en oro Entiendo que el que ría al último ríe mejor Y el que no cae resbala observa bien tu alrededor Conozco a un hipócrita soldado de Cerdor Abandona su bandera, no tiene nada de honor Buena actuación, la que diste el día de hoy Te sentiste es el mejor, pero nadie la creyó Mírame cabrón, el Luis M ya llegó Recuerda que los flaquitos tenemos buenos los vlogs Ey, sí, ya llegó el Luis al mit El que escribe por las noches y trabaja sin dormir Oh shit, el beat está bien cheap Con mis compas en la base lo vinieron a partir Yeah, dice El álbum Montano De Monte Blanco Dice Hay tanto que contar, tanto que decir El tiempo es relativo y siento tan corto el beat Mucho más allá de sacar un gran hit Vivo buscando mil maneras de aprender a vivir Sentir, pensando en lo que siento Experimenta mi interior, el exterior en un infinito momento Mis padres, mis ancestros, personas en las que pienso Estoy agradecido y le daremos con esfuerzo En el todo es Cada forma, cada cosa De la tierra hasta donde lleguen mis prosas Informando Cómo siguen las cosas Resistiendo a la jornada calurosa Bien soy Las acciones que llevé Un álbum Montano que de las montañas ve También tengo hambre, también tengo sed Pero sé que nada llegará con solo fe La casa Magins produce loco MC Equilibrians Ghetto Dreams Dice así Ey, que tranza mi raza Guasa, que bien nos relajas Con tan solo fumar de un paisa Curas mi mente y sanas el alma Guacha, yo se lo sé Que eres una sustancia Pero muchas gracias Año del 2016 Sin saber lo que yo podría llegar a ser Siempre lo intenté Y ahora esto suena demasiado bien Ya sabes quién es Equilibrians Represents Junto a mi carnal Buenos ritmos sonarán De una forma tan brutal Ey, que tal Escucha mis nuevos rats Me presento, soy Equilibrians Por eso, de regreso En el proceso Cada vez son mejores mis versos Siempre tengo retos y proyectos Ey, yo Es el CR, mami Música Monti Blanco, Albu Montanos Dice Ok En ese momento Mostrar la luz que llamo dentro En esto manifiesto Lo que siento Y mi intelecto Transmitiendo con dialecto Por supuesto Si es complejo Las otras hay talento Cada quien no es un moneda Brindo respeto Porque no escribe cualquiera No confundir dedicación En cada letra Con lo pobre de esos textos Muy carentes de coherencia Y dándole No importa lo que piensan Bienestar es lo que ven Buscándole Un error hasta que aciertas Sentirse vivo con lo que manifiestan Y dándole No importa lo que piensan Bienestar es lo que ven Buscándole Un error hasta que aciertas Sentirse vivo con lo que manifiestan G Sentirse vivo con lo que manifiestan C.R. mami C.F.E.R. C.F.E.R. C.F.E.L.O No hay que no se produce Ya lo sabe Así se hace, ¿no? C.F.E.R. 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 C.F.E.R.